DJ Agustín Evidentemente tienes magia Tienes la llave de tu corazón en tus manos ¿Quiénes son? W Yandel Víctor Nassi Nethi El Profesor Gómez W Y Records Señora, te lo tengo que decir Escucha bien Quisiera estar siempre a tu lado Morir de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Que lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Quería progreso a la calle Le di un receso Mi voz tenía peso Con un corazón preso Ella me libró de todo Pa' encontrar solo un beso Ha sido un proceso Pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado Su amor es sagrado Tengo muy claro Del amor, el significado Que te tiene regalo Conmigo abatallado Conmigo abatallado Conmigo abatallado Conmigo abatallado Nos hemos ayudado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Yo me la paso pensándote Nunca voy a soltarte DJ Agustín Agárrate El super DJ DJ Agustín No quiero saber Cómo hacerte Tú te fijas en mí Si te estoy enamorando No quiero saber Que tienes Que no tenga yo Que no tenga yo Déjame dar un encargo A tu vida y a tu corazón Que quiero volver Mi amor 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 Si tú supieras Cuando estoy sufriendo Lo que soy bien Que no soy tu dueño Este dolor Me está consumiendo Quisiera amarte Si no tengo tiempo Como quisiera Que esto fuera un sueño Y estar contigo A cada momento Pero es muy triste Porque ya tienes sueño Y estar contigo Mi amor Mi amor Mi amor Agárrate No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Y ayer Tu amor es cosa de ayer Y ayer Tu amor es cosa de ayer Entiende Que se siente Que se siente Tu corazón Es un delincuente Que te roba Lo que siente Si te deja Casi en la muerte Entiende Que soy diferente De tu trampa Soy un sobreviviente Tu abandono Me hizo más fuerte Para tener el valor De decirte Que no debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé DJ Agustín El super DJ DJ Agustín Y piensas que Ya te dejo de querer Estás equivocada Yo no sé qué para mí Porque finge la noche De ayer Y siempre me arrepentiré Y de rodillas Te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Que si alguna vez Se siente algo lindo por mí Perdóname Pero no me mire Perdóname ¿Cómo quieres que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación? No te importó Si yo comía Niña o sufrí Yo se partía en dos Mi corazón Ahora me viene a contestar Que estás arrepentido Que hay mucha herida Que está nadie Si yo no confío Yo pensé que solamente Que tú eras mío Ya que a ti yo te lo digo Todo mal agradecido Come back to me I'm so sorry Si tú no estás conmigo Mami vaya lowly Cuando estamos en la capita Baby we are burning Te lo hago toda la noche También in the morning Ok Tú dices que no siento amor Venga y tócame Siente como la del corazón Te pido perdón Por lo que pasó Baby teme compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Voy a darte Una segunda oportunidad Quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amarte De ficharte De seguro no te voy a fallar No te pagaré Con las mismas monedas Yo sí te amo Vamos hablando Mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor Que tú nunca me vayas a regar Yo te amo Tú me amas Y esa es toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a amarlo Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Ella Todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera Por favor no te vayas Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuando yo a ti te amo Ella no es nada Y está contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo es lo que me hace más feliz Te amo Te amo Te amo Si tú supieras cuando yo a ti te amo Y está contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Y quieres reír Por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser DJ Agustín No puedo aceptar Que tú desde toda mi infidelidad Y ahora me dices que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuando yo a ti te amo Y está contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Y está contigo es lo que me hace más feliz DJ Agustín Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague DJ Agustín Romantic Style in the world En la monarquía Master Bumbo Ganser El Flex Indiga Y fusión Para la guía más digna El planeta entero Yo Yo Te amo Te amo Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Oh Baby te quiero Oh Oh No te quedes conocido Yo vivo tan feliz Ay como quisiera que se instante a basarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas cosas regalales Desde que tú me enamoraste Es que tú eres el locero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción me existen melodías Tú me haces falta baby dejo treinta días Si tú me hicieras yo me existiría Esta fue la tía Y es que te quiero Baby te quiero Oh Oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Oh Baby te quiero Oh Oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Tú me haces soñar Y a las estrellas llegan Con solo pensarte baby Tú me sueles llenar Es mi aire grita Sin ti no te quiero Sin ti no te quiero Baby Tú no me imaginas La falta de hermeras Cuando yo te tengo cerca Me muero porque amarte Y es que te quiero Y es que te quiero Baby te quiero Oh Oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Desde que te quiero Oh Desde que te quiero Oh Oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz DJ Agustin Yo vivo tan feliz